Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo, se acaba una era, se acaba la era de Ricardo Gareca como DT de la selección de Perú Vamos a repasar un poco como lo ha hecho, quien puede sustituirlo y un poco dar mi opinión de su paso También quiero sobre todo escuchar la vuestra en los comentarios o leer más bien dicho Y nada, comentar un poco la noticia, bienvenidos a Fútbol por el Mundo Antes de nada os voy a pedir como siempre que os suscribáis al canal, activéis las notificaciones, que os dejéis un muy buen like y que os paséis por todas las redes sociales Seguidme por ahí, que no me seguís nunca, no es muy difícil, está en la descripción, vais al link que pone Seguidme en las redes sociales y os salen todas y clicáis y me seguís y ya está, en TikTok, en Instagram, en Twitter Y así también subo contenido por ahí, que también no os podéis perder, ahora no os podéis perder Quiero decir, ahora estoy un poco menos con YouTube, que estoy un poco ocupado y a veces estoy más activo por ahí Así que seguidme, también os podéis hacer miembros del canal y así tener ventajas exclusivas Y si queréis comprar camisetas de fútbol como la que llevo puesta, como la de Perú Hacedlo en futbollufo.com, link en la descripción, ponéis el código de descuento FXM Tendréis un 8% y la camiseta os sale por menos de 20 euros Yo no digo nada más y la calidad es top, es top, es top Y como por ejemplo esta de aquí, la argentina Las otras no las compré ahí, porque aún no conocía esa web Pero ahora sí, y está muy bien Vamos a leer el comunicado, el comunicado que hizo la Federación Peruana Vamos a hablar un poco también de cómo lo ha hecho, porque no creo que hayan sido las mejores formas La Federación Peruana de Fútbol agradece profundamente al profesor Ricardo Gareca y a todo su equipo de colaboradores Por los más de 7 años, llegó en 2015, de trabajo con nuestra selección absoluta Que con notable profesionalismo y mucha entrega, supo conseguir logros deportivos Confiando en las fortalezas y capacidades de nuestros seleccionados Por ello, nuestro reiterado y sincero agradecimiento al profesor Gareca y a su equipo Deseándoles el mejor de los éxitos profesionales y personales Corresponde ahora a la FPF iniciar un nuevo ciclo para la selección absoluta Con total optimismo, responsabilidad y trabajo sostenido como parte del desarrollo del fútbol peruano Continuando con su reestructuración, así como la obtención de logros deportivos de corto y mediano y largo plazo Hay muchas críticas porque Lozano, el que es el presidente, bajó mucho la oferta económica Eso Gareca parece que no le gustó Yo creo, ya os dije desde un buen principio cuando quedó eliminado Y ya lo dije previamente Que para mí el ciclo de Gareca estaba acabado O sea, sí que con Gareca los resultados eran indiscutibles Y seguramente si hubiese seguido, podrían seguir siendo así Pero realmente yo creo que Perú podría hacerlo mejor Sobre todo el tipo de juego Pero le ha funcionado, o sea, es que una cosa no quita la otra O sea, una cosa es de, tú ves cómo está jugando Pues Perú y dices Hostia, podría hacerlo quizás mejor Aquí vemos un poco, como os digo Los resultados que ha tenido Gareca, ¿no? Que ha tenido 96 partidos con Perú 41 victorias, 19 empates y 36 derrotas Un saldo positivo, ¿no? 135 goles a favor 124 en contra También goles a favor positivo Y solo decir Cayó en el repechaje a penaltis contra Australia O sea, clasificó para casi llegar al Mundial de Qatar En la última Copa América en 2021 Quedó en la cuarta posición Llegando a la semifinal Perdiendo contra Brasil 1 a 0 Cuando no llegaba en su mejor momento Cuando había muchas dudas En la anterior Copa América en 2019 Llegó hasta la final También perdiendo contra Brasil Es que, perdón Antes eso Perú le costaba un mundo Y lo sabemos Llevaba 36 años sin clasificarse en el Mundial Así que yo entiendo Todos los que defendéis a Gareca Yo era como Si Gareca se va Como ha acabado pasando Quiero ver cómo evoluciona Perú Porque ahora es tirar la moneda al aire Te puede salir bien O te puede salir mal Yo espero que salga bien Obviamente no Pero te puede salir a peor Sinceramente Como digo Se fue al Mundial de Rusia 2018 Donde se cayó En fase de grupos Aunque ganaste a Australia Cosa que deberías haber hecho En el repechaje Y no en ese partido Que en verdad no contaba nada Y perdiste por la mínima Contra Dinamarca y Francia Que eran los mismos rivales Que hubieses tenido Esta temporada En Catar Una lástima no haberse clasificado Como ya os conté En un vídeo Yo tenía entradas Para ir a ver estos partidos Y al final pues Pues bueno Aún me las tiene que devolver La FIFA al dinero Que de momento Tarda un mes y pico Y ahí estoy Reclamando Y no me la devuelven Antes de eso Pues en otro Mundial Se llegaron Hasta Hasta cuartos Hay otro Mundial Quiero decir En la Copa América Centenario 2016 Perú cayó en cuartos Contra Colombia 2 a 4 Colombia también En esos años Era bastante potente Y quedó tercero En la Copa América 2015 Que fue Digamos La primera participación De Gareca Esto es La La dinastía de Gareca Lo que ha dejado Gareca Un Mundial Un repechaje Una final Una semifinal De Copa América Un tercer puesto O sea Dos semifinales Obviamente Que sería Perdió Contra Chile Perdió Esa Creo que Ganó Chile Esa Copa América Si no recuerdo mal En 2015 Pues Dos semifinales Unos cuartos Y un tercer puesto En esas semifinales La verdad es que Yo creo Que Sin duda Una Leyenda Gareca A partir de ahora Yo creo Que va a pasar A ser Uno de los mejores Entrenadores De la historia De Perú Yo creo Que no hay duda En eso Lo podéis comentar Vosotros En los comentarios Obviamente A ver Que os parece Eso Y ahora Lo que vamos A ver Un poco También La polémica De que Negociaciones cerradas FP buscó hacer un esfuerzo Para nuevo acercamiento Y el Tigre respondió Se dice eso Que al final La federación peruana Subió su oferta económica Pero aún así Pues Ricardo Gareca No lo aceptó Bueno Yo no voy a entrar en eso Porque al final Tampoco Lo sé de verdad Es lo que se comenta Me parece correcto Que quizás Si cobraba demasiado Se bajase Y si no lo acepta Gareca Pues bueno Buen viento Y vamos a hablar Un poquito De pues Quien lo va a sustituir Desde un buen principio Han sonado bastante Estos tres entrenadores Que es Bekacheche No sé si lo pronuncio bien Bekacheche Bekacheche O no sé si lo pronuncio bien Así que Mis disculpas San Paoli Y Reynoso Que entrena en México Ex entrenador de Melgar Que llevó hasta el campeonato Yo Si tuviese que elegir Yo Le daría la oportunidad A Reynoso ¿No? Obviamente También es peruano Y eso Y yo Iría a muerte con Reynoso Vamos a ver un poco Lo que dicen De estos Aquí la república Lo que dice De estos entrenadores Candidatos Hay otro Que ahora después Comentaremos Sebastián Bekacheche Este fue el nombre Que más sonó Desde que comencé a hablar Sobre la no continuidad Del Tigre La verdad es que Incluso se parecen Físicamente Un poco El Gareca joven ¿No? Le diría yo El estratega defensa y justicia De Liga Profesional Aseguró que no seguirán El equipo una vez Que finalice su contrato Si bien era cómodo irme Ahora porque tengo los motivos Creí que no era correcto hacerlo Voy a respetar el contrato Y me voy a ir en paz Dijo él Vemos aquí el entrenador Jorge Sampaoli Tiene muy buena pinta Pero ya sabemos que Es carete Es carete El hombrecito También comenzó a sonar Para llegar a la videna En especial por su pasado Y conocimiento Al fútbol peruano Entrenón Juan Aurich En Sport Boys Bolognesi y Sporting Cristal Pero digamos Es un poco El entrenador Con más Renombre mediático Y seguramente Eso también se nota En la forma de pagar Y si no han querido Pagar a Gareca Quizás no tendría sentido Ofrecer lo mismo O más A Sampaoli Luego para mí La que yo os digo Mi opción preferida No sé si es porque Fue entrenador de Melgar O eso Pero a mí me gustaría Eso A Reynoso Otro de los llamados Reemplazantes de Gareca Es Juan Reynoso Quien triunfó en la Liga Mexicana Con Puebla y Cruz Azul Incluso fue campeón Con este último equipo Para cortar la sequía De 23 años De la máquina cementera Sin lograr alzar El trofeo del torneo azteca Actualmente No tiene equipo Y puede ser opción Es que está Ahí En bandeja Que digamos Decimos aquí Y también está la opción De Melberto Solano Que era ayudante de Gareca Otra leyenda peruana Yo no vería bien mal Un tándem Reynoso Melberto Solano Por ejemplo Si bien no es una opción Que muchos hinchas deseen En especial por su selección Sub-23 Que pasó sin pena Ni gloria Ñol Conoce perfectamente Al equipo Y el modo de trabajar De Gareca Por eso a mí No me acaba de convencer Que fuese Ñol Solano Porque a mí me gustaría Ver un poco Revolución En cómo juega Perú Que quizás no tiene Los jugadores Y eso Pero yo creo que podría jugar Un poquito más ofensivo Sinceramente Es mi opinión Y después La otra opción que queda Es la de Hernán Crespo Que también ha sonado Bastante últimamente Ya Sabemos su leyenda Sobre todo como jugador En Que vistió las camisetas De River Plate Inter de Milan Milan Chelsea Pero también Como entrenador Pues entrenó Al Modena Ahí en Italia Y después En Defensa y Justicia Donde fue campeón De la Copa Sudamericana En 2020 Y claro Eso le da un poco De renombre Pero también Yo creo que Hernán Crespo Tendrá Pues un poco más De caché Por el nombre que tiene Al final Es como Si fichas a Reynoso Es un poco más Entorno local Que puede hacerlo Muy bien Yo creo que es un entrenador Que ha demostrado Que trabaja muy bien En México En Perú Está sin equipo Para mí Todas las cartas Serían para Reynoso No sé qué opináis vosotros Es Solo queda aplaudir A Gareca Obviamente No lo he dicho al principio Muchas gracias Por todo lo que he hecho Por Perú Es Como ya os he dicho Posiblemente Uno de los mejores entrenadores Que ha tenido Perú Sin duda Los mejores resultados Ha llevado A Perú Lástima No haber cerrado Ese ciclo Yo creo Yendo a este mundial De Qatar Que hubiese sido El broche final Y después irse No lo consiguió No tuvo suerte En ese partido Fue Un poco inferior Se puede decir Yo creo que lo hubiese podido Plantear mejor La selección No dio la talla En los penaltis Fue una lotería Y no salió vencedor Así que Esa sería mi conclusión Esa es mi opinión Por si a alguien Le interesaba Como ya Llevo comentando Todo lo de Perú Obviamente no podía dejar pasar Esta noticia Aunque estoy un poco más out Últimamente en Youtube Pero lo que os pido Para que esté más activo Esté más animado Para subir cosas Dejaros un muy buen like Obviamente Suscribiros al canal Y activar las notificaciones Muy importante Pasaros por todas las redes sociales Que tenéis en la descripción Fútbol por el mundo En Instagram En TikTok En Twitter Hazte miembro del canal Para tener ventajas exclusivas Como salir En los créditos finales Tener emojis exclusivos Para poner en los comentarios En los chats En directo Y nada más Uniros al canal de Discord Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Felas Adiós Feliz Gracias por ver el video.